Esta guitarrita La he encontrado en una tienda de segunda mano, marca Taurus, no la conocía yo, es del año 67, del 1967, modelo 52, pero es una maravilla, como suena, antigüita, pero tiene un sonido impresionante, la tengo que bajar un poquito del puente, pero me estaba esperando a mí. Música Que se sienta en las... Que tiene su trono Y la tierra, el estado de sus pies Quiere poder igualarse a la hermosura Del santo que usted y a él Quiere poder igualarse a la hermosura Del santo que usted y a él Trae... Soy... Lo que Dios dice que soy Y veo... Lo que Dios... Dice que veo... Y tengo... Lo que Dios... Dice que yo tengo... Y en su... Con esta guitarrica antigua... Yo... Todo un placer... Tocarla... A ver si le pongo... Los golpeadores... Y a disfrutarla...